... ... Contaré la historia, la vamos a cre错ar Todos los dos se encontrarán con la lechona Todos los dos se encontrarán con la lechona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compran una botella Ya no van los bailes y se compran una botella Se arregla la banda con la primera extensión Y la conabuela ya me vio un cabalador Y la conabuela ya me vio un cabalador La gente la vina y la empresa al gritar La conabuela ya me vio un cabalador La conabuela ya me vio un cabalador La gente la vina y la empresa al gritar La conabuela ya me vio un cabalador 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!